hola qué tal bienvenidos a otro live aquí en Altea hoy vamos a mostrarte un equipo que tenemos listo para entrega y se trata de la Midas M32Live obviamente pues esta es una mezcladora digital que tiene 40 inputs en realidad son 32 inputs con 3 amps de la marca Midas por supuesto y bueno tenemos hasta 16 buses tenemos pues todas las utilerías que tienes en una mezcladora digital como son ecualizadores, efectos y otro tipo por ahí de procesos vamos a mostrarte también la parte trasera de esta mixer aquí tenemos también sus conexiones con las que puedes usar los Snakes digitales los Stagebox todos estos son sus 32 entradas análogas con preamp de Midas por aquí tenemos todas sus salidas obviamente para cada una de sus 16 salidas tienes una mezcla independiente y pues bueno sus Master también sus salidas Master L y R vamos a encender dah ok vamos a encender... 32 de Behringer que utiliza de hecho los preamps de esta marca y bueno, en esta primera sección tenemos el preamp de cada una de las entradas aquí podemos controlar el Phantom Power independiente para cada canal y por la parte de atrás al activarlo tenemos el LED que nos indicaría en que canal estamos activando el Phantom tenemos nuestro control de ganancia un corte de graves y la frecuencia seleccionable también vamos a tener ya la parte de compresor donde podemos utilizarlo o bueno, ya más bien mover los parámetros el Gate y el Presslet tenemos la sección de ecualizador nuestro ecualizador es obviamente de 4 bandas por canal y también vamos a tener el filtro o el tipo de curva más bien que le podemos dar a la ecualización nuestra sección de buses de inmediato aquí ya podemos direccionar cada uno de los canales algunos de los buses aquí nuestro puerto USB en este en particular podemos grabar nuestras escenas y también podemos grabar directamente ya el audio, toda la captura de la mixer y bueno pues en la parte de sus procesos tenemos los ecualizadores podemos ir directamente a la matriz del ruteo y podemos modificar ahí nuestros ruteos tenemos todos nuestros filtros podemos guardar obviamente todas las escenas la sección de efectos que podemos aplicar en los buses o en cada uno de los canales en las utilerías y bueno obviamente esta mixer todos los faders de nuestra mezcladora son son este motorizados de manera que tienes tus primeros 16 faders para el control del canal 1 al 16 y puedes cambiar de input por ejemplo puedes cambiar de el input 17 al 32 y bueno también ya tienes ahí diferentes puedes este visualizar también en cada una de las pantallas además del icono básico que te indica el número del canal puedes seleccionar color poner ahí algún este icono de los que ya trae predeterminados etc igual aquí mismo tenemos nuestros buses los entradas auxiliares perdón y las salidas master el diseño de la mezcladora este equipo está diseñado por Bentley Motors un excelente diseño desde los botones la fibra de carbono que incorpora etc etc y está hecho de manera que sea intuitiva y sencilla de usar y bueno pues estamos por entregar este equipo así que síguenos en nuestras redes sociales no te pierdas los siguientes likes y vamos a tener por ahí otros equipos muy interesantes próximamente para el día de mañana así que nos vemos en el siguiente chau